¡Hola! Durante las próximas semanas estaremos hablando de cómo hacer tu devocional. Hacer un devocional es sacar el tiempo para orar, leer la Biblia, alabar y adorar a Dios. Y vamos a comenzar con la oración. El primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, dice, Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Buscar el rostro de Dios tiene que ver con ese deseo profundo del corazón, de querer pasar tiempo con Él y conocerlo más. A través de la oración, tú puedes expresar lo que hay en tu corazón. Tus deseos, tus metas, tus planes, tus ideas. Y Él te va a responder. Él va a hablar contigo también. Y te va a decir qué estás haciendo bien, qué no estás haciendo bien. Cuáles son aquellas cosas que debes cambiar en tu vida. O cuáles son aquellas cosas que Él quiere hacer en tu vida. Vale la pena buscar el rostro de Dios. Vale la pena hablar con Él. Hazlo como un hábito. Y verás muy buenos resultados, aún desde el momento que lo haces. Inténtalo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.